Música Bienvenidos al resumen de rojo del 22 de febrero de 2021 en donde abrimos el episodio con John Molson presentando al nuevo campeón de la WWE el Miss quien ingresó para festejar su coronación y en su celebración de una promo recordando sus inicios hablando de cómo creían que no duraría ni tres meses en la compañía y hoy 16 años después es dos veces campeón mundial de la WWE y Trasio comenzó a recordar grandes nombres que no están en la compañía donde dijo que ni John Cena, Batistas y otros más no estaban a su altura además nos recordó que le había amenazado con que canjearía en el Hamilton Chamber su maletín y mientras el Miss seguía hablando de repente en mi pivo Vilasley se sumaron a la fiesta y encararon al nuevo campeón para decirle que en su discurso no mencionó la ayuda que le dieron y Trasio en mi pivo le dijo que ya que tiene lo que quería debía pagarle a Lasley lo que le prometió algo que pareció que el Miss se olvidó que había prometido y entonces comenzó a dar excusas y excusas hasta que Lasley le quitó el micrófono y directo le dijo que tenía una sola hora para decidir qué haría si le daba la lucha titular o si iba a dejar que Lasley le diera una paliza sin piedad y que sería muy asombrosa dejando así sin palabras al campeón y retirándose de inmediato Lasley y MVP para permitir de esta manera que el campeón meditara su decisión Tras esto vimos que Matt Riddle se la pasó festejando tras haber ganado el campeonato de los Estados Unidos y es que en un pasillo del coliseo se cruzó con lucha house party y literalmente comenzó a hablar de cualquier cosa terminando por mostrar que tenía un monopatín para dirigirse desde donde estaba al cuadrilátero y tras unos minutos iniciaría la primera lucha de la velada que sería John Morrison vs Riddle en un encuentro no titular y la lucha sería muy interesante manteniendo Morrison su estatus del domingo luchando y yendo al frente contra un campeón que hizo lo mismo y que al final terminó ganando pero lo hizo tras batalla en unos cuantos largos minutos ante un Morrison que si mantiene esta estabilidad puede cambiar para bien su rumbo que ha tenido hasta la fecha desde su regreso luego a través de un vídeo se anunció oficialmente la llegada de Red Ripley y a Raw tras esto veríamos una charla entre el Messi y Adam Pearce quien le dijo que defendía y respetaba cualquier decisión que el campeón tomara pero también le dijo que al no conocer los detalles de su acuerdo con Bobby Lasley solo le podía decir que tomara la decisión y se prepare para afrontarlo en solo unos minutos a continuación en New Day derrota a Retribution donde Dominique Diacovic se comió la derrota a manos de Kofi y tras la derrota a Mustafali les gritó a los integrantes de Retribution como si su líder rasgo fuera a servir de algo y en este momento llegamos a la hora del programa acabándosele el tiempo al miss para responder al reto de Bobby Lasley quien se presentó en el cuadrilátero vestido para luchar mientras esperaba al miss que apareció con su traje y directamente comentó que necesitaba más tiempo para prepararse por lo menos una semana dándose a que un ida y vuelta donde Lasley le dijo que no le hiciera perder su tiempo y en mi pinte andiendo el pedido del miss para prepararse para una lucha a la altura del campeonato le dijo que le daría el tiempo solo si le aseguraba que Lasley sería el primer retador y cuando el miss iba a responder apareció vaya uno a saber por qué Brown Strongman quien reclamó otra vez su lucha en el Limiton Chamber y pidió a la vez la oportunidad ahora por el título del miss y en eso este intentó alterar a Lasley pero mientras seguía hablando el campeón apareció Shane McMahon para empezar a darle forma a esta historia que no entiendo por qué la quieren hacer pero bueno en pocas palabras Shane le dijo a Strowman que era un estúpido por no comprender que él fue campeón universal y no campeón de la WWE y luego llegó a la conclusión de que si él quería una lucha titular entonces debería vencer a Bobby Lasley esta noche en donde no se aclaró pero se confirmó tácitamente al miss vs Lasley para el lunes que viene ya que Shane McMahon remató su participación en este segmento diciendo que si Strowman vencía hoy a Lasley entonces el próximo lunes sería Strowman vs Lasley vs el miss por el campeonato de la WWE quedándose sin palabras en ese momento del miss y retirándose Shane del cuadrilátero en donde Strowman se voltearía a decirle unas palabras pero Bobby Lasley aprovechó la distracción para darle una clipiada a la pierna izquierda marchándose así Lasley junto a MVP tras haber lastimado a Brown Strongman Lo siguiente fue una lucha tornado entre los campeones en pareja de Raw, Shelton Benjamin y Cedric Alexander contra la lucha House Party, un combate dinámico entretenido y que otra vez fue una combinación que cumple y se entienden en donde Shelton Benjamin terminaría llevándose la victoria para los campeones posteriormente llegaría la victoria de Damian Priest sobre Ángel Garza en donde el mexicano dominó en gran parte a Priest pero en un momento retó a Bad Bunny a subirse al cuadrilátero y mientras este lo hacía llegó al filo del ring y solo le indicó que se diera vuelta y entonces Garza que perdió muchísimo tiempo ahí fue rematado por Priest quien tras la lucha se sacó de encima a Kiratosawa y a Humberto Carrillo mientras que Bad Bunny terminó sacando del cuadrilátero a Drukulak quien junto a los otros dos habían ido en busca del campeón 24-7 Lu dio una promo en detrás de escenas de Randy Orton quien mencionó sus derrotas recientes y luego habló de cómo que movió a Defien para decir después que ahora está atascado por una simple razón y es que se encuentra distraído por Alexa Bliss de quien de repente aparecieron imágenes de ella realizando un rito y cuando volvimos a Randy Orton este dijo unas palabras pero de la nada comenzó a toser y a escupir un líquido negro en la boca el mismo que habíamos visto en Alexa unos cuantos episodios atrás a continuación veremos a Jaina Bessler y Naya Jatz contra Asuka y Charlotte un combate pasajero que fue creciendo con el paso de los minutos en donde al final la campeona de error estaría en muy buena posición para vencer pero ninguna de las campeones cedía la victoria y cuando Asuka enganchó en una llave a Naya Jatz Jaina Bessler cortó la llave con una patada fea directa a la cabeza aunque tras eso Asuka la enganchó pero no pudo cerrar su amarre y entonces Bessler se soltó y Asuka se come una patada por error de Charlotte quien entonces se enfrascó con Bessler terminando fuera del cuadrilátero mientras que arriba del Naya Jatz remató a la nipona y se llevó la victoria cuando Charlotte se quedó a medio camino y tras el encuentro intentaría la reina ayudar a que Asuka se ponga de pie pero esta rechazó su ayuda y entonces Charlotte se marchó entre enojada y frustrada por el momento lo que continuó fue la victoria de Seamus sobre Jeff Hardy en una buena lucha entretenida y atrayente en general y tras esto llegó creo lo mejor de Charlotte en cuanto a promos en los últimos 2, 3 o 4 años simplemente se le plantó a su padre y le dijo que se fuera a su casa y no se metiera más ni en sus asuntos ni en los de la edición femenina de Raw siendo un segmento que les recomiendo ver totalmente porque dio un giro brutal para lo ridículo que era esta historia que se llegó al final con Rick aclarando que lo embarazó a Lacey y que además colocó a Charlotte en un lugar donde simplemente se comió la cámara y brilló posteriormente Lana y Naomi vencieron a Dana Brooke y Mandy Rose en menos de un par de minutos donde Naomi terminó cubriendo a Mandy y tras esto a Jessal derrota a Ricochet en pocos minutos pero vaya que les bastó solo unos cuantos segundos para encender el clima con un trabajo vistoso muy agradable donde tras la victoria a Jessal le ordenó homos atacar a Ricochet a quien levantó hasta la estratosfera y desde allá arriba lo soltó para que cayera en picada la lona y finalmente llegamos al evento central Bobby Lassliver subió a una stroman en donde creo que fueron un poco más de un puñado de minutos pero simplemente fue un duelo muy bueno de monstruo contra monstruo donde Lassliver se lució y se comió a una stroman que apoyó muy bien y si bien a priori se veía como el más fuerte nunca Bobby le temió y le fue para adelante todo el tiempo terminando tras un encuentro intenso y fuerte llevándose la victoria asegurándose hacia un mano a mano contra el Miss el lunes que viene y tras el encuentro en Bipilor de nuevo a Bobby terminar con stroman a Lucaria y después el nuevo campeón de la WWE intentó atacarlo con el cinturón pero Lassliver fue más inteligente y lo destrozó finalizando así el capítulo con Bobby Lassliver levantando el campeonato de la WWE dejándonos la pregunta así de si el lunes que viene logrará por fin o no alzarse con ese título y en resumen damas y caballeros tuvimos que esperar 8 semanas para poder por fin ver un buen capítulo de Raw en el 2021 donde de base tuvimos al menos de 9 luchas 5 de relleno por no decir tal vez 6 o 7 pero simplemente casi todas cumplieron su cometido de ir llevándonos en el tiempo por un rock que iba desarrollando su historia principal y a la vez fue apoyándose en esas luchas que exceptuando solo dos en New Day vs Retribution y Lana junto a Naomi contra Daine Mandy el resto lucieron de bien o pasable a muy bien destacando mucho Matri del vs John Morrison esta es el vs Ricochet para el muy poco tiempo que les dieron agregando a este grupo la lucha Tornado y el Main Event obviamente fue corto pero terminó siendo todo lo que debía ser la lucha perfecta entre dos colosos de donde solo salió vivo uno y ese que quedó en pie lo hizo devorándose al otro quedando así muy over de verdad Bobby Lassley quien por fin está enfrente de su oportunidad más grande en su vida y además esta historia que fue el hilo principal del episodio le dio la vida y el color al show aparte de justificar en solo segundos el que haya sido una decisión muy certera que el Miss haya canjeado su maletín el domingo hablando de otra cosa creo que la promo de Charlotte en contra de su padre fue de otro nivel a la misma altura del final del show y que además aparentemente le dio el final redondo a una historia que parecía muy lejos de terminar en general fue un capítulo que avanzó y que a medida que iban pasando los minutos veíamos ciertos minutos de baches típicos en Raw pero que en su mayoría de luchas no estuvieron ahí pegados por el buen nivel que se decidió dar y mantener en casi todos los tramos lo cual terminó cerrando un buen capítulo que más allá de cierto relleno este terminó siendo hasta hoy el mejor episodio de Raw en el año y creo que de hecho en cuanto a shows semanales de la WWE entregó dos de las mejores cosas vistas durante estos dos primeros meses en el año y bueno mostrar saber qué les parece a ustedes y qué calificación le dan al último Raw de febrero del 2021 y antes de terminar quiero mandarle saludos a Víctor Domingo Pérez Rusa a Franklin Novoa Figuereo a Michael Rodríguez 54 a Diego Vallejo a Tia Ucelada a Alejandro Ferrufino a John Edwin Cárdenas a Ever Castillo a Gustavo Rafael Rodríguez López y a Maza Spawn muchas gracias por apoyarme a mí y al canal y si les gustó el video dejen su pulgar arriba suscríbanse si no lo han hecho aún y recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos muchas gracias por ver hasta aquí yo soy Porta Tomás y ahora me despido hasta la próxima ocasión